Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un vídeo muy muy rápido. Los amigos de Coderos han lanzado el concurso Coderos Awards 2019. Con este concurso lo que quieren hacer es premiar al mejor canal de YouTube emergente con menos de 10.000 suscriptores y que trate sobre temas de programación. Aquí está el tuit donde lanzan el concurso. Y por suerte yo estoy en la primera eliminatoria participando contra otros grandes youtubers. Lo único que os quiero pedir es que si de verdad consideráis que el contenido de mi canal es lo suficientemente bueno como para participar en este concurso, lo único que tenéis que hacer es ir a la URL, ir a la dirección que os voy a dejar en la descripción y en los comentarios de este vídeo. Lo único que tendréis que hacer para poder votarme y que así yo pueda pasar a la siguiente fase es ir a la URL, entrar en esta página. Lo único que tendréis que hacer es loguearos con vuestra cuenta de Google y seleccionar uno de los canales. En el momento que seleccionáis uno de los canales, simplemente, por ejemplo, me voy a seleccionar a mí, le dais enviar y el voto simplemente ya estará realizado. Así de fácil. Así que ya sabéis, me ayuda enormemente que podáis dedicar un minuto de vuestro tiempo a votar para que pueda seguir en este concurso. Así que muchísimas gracias, como siempre, por apoyarme tanto en el canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!